Y si preguntan por mi, díganle que estoy re bien y re buena Cérvame otro trago y matamos las penas, esta noche andamos buscando problemas Y si preguntan por mi, díganle que estoy re bien y re buena Cérvame otro trago y matamos Mi vecina le pegué al TikTok, ahora sé que bailarina le pasé yo mi blog Ahora sé que asesina, mis voces son top y ella tremendo mina Si fuera por mi le ropo la vagina Give me something I can feel, oh, oh, oh Don't you want me like a want sure baby Don't you need me like I need you now Sleep tomorrow but tonight go crazy All you gotta do is just meet me at the Ah-hatam butter, ah-hatam butter, ah-hatam butter Ah-hatam butter, ah-hatam butter Ah-hatam inverter, ah-hatam butter Ah-hatam butter ¡Suscríbete al canal! 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 Mi vecina le pegué al TikTok Ahora se cree bailarina Le pasé yo mi blog Ahora se cree asesina Mis voces son top Y ella es tremenda mina Si fuera por mí Le ropo la vagina You want the groove I'm gonna show you how to move Come on Mr. DJ Somebody replay Mr. DJ Won't you turn the music up Only yeah When they dance I want it some more Mr. DJ Won't you turn the music up